Acá hay tiro libre que va a tomar Wander, señores, bueno, todos en la zona caliente, donde hierve la cocoba el colombiano, está García, está el salteño, lo veo libre a Mauro Méndez, va a venir el envío por el costado derecho, Papita Ribeiro, 0-0, 43 minutos, viene el centro, segundo palo, arriba García, ¡está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Wander, de Wander, del bombo a la cara, la reforma, fue a pelear la pelota, lo fueron a empujar todos con lo que fuere, con lo que sea necesario, con lo que pudieron empujar, lo veía libre el salteño Méndez en el área mayor, cuando vino el centro, el segundo palo, salto García, la metió al medio de cabeza y entró Mauro Méndez, para mi el último en tocarla, para mi el último en empujarla, para mi el último en acariciarla, para darle a Wander, la punta del campeonato, para darle al bohemio, la punta del torre de apertura sobre la hora, este muchacho parece que en esta temporada está pronto para hacer goles decisivos, para hacer goles agónicos, cuando se mueren los partidos, cuando se acaban las ilusiones, apareció Mauro Méndez en el área menor, donde hierve la cotoa, protesta todo defensor en fracción en el área, Méndez pone la victoria y lo pone a Wander en la punta del campeonato, 45 minutos, Wander es uno, defensor cero, el salteño, Mauro Méndez. Tan equivocados no estamos, siempre hablamos de Méndez, lo hablamos del año pasado, me acuerdo que lo hablé con Carreño al terminar un partido, me decía que le faltaba a Méndez, yo no sé que le falta a Méndez, a Méndez le falta que lo dejen jugar, aparece para definir otra vez, define otra vez, para que Wander gane el partido, centro al área, perdió toda la noche defensor por arriba, ya lo dije antes, Samantha fue un excelente zaguero, hay que trabajar el juego aéreo, perdido defensor en esa, se quedó Rossi, que va a ser Rossi, está con todo lo que pudo, quedó clavado en el arco y aparece Méndez, después de hacer rebotes para meter la pelota en el arco, cara a Wander con este muchacho que viene siempre desde el banco, con su posición de goleador que llega para definir, para darle a Wander la victoria agónica, yo le dije minutos atrás, todo depende de Wander para llevarse la victoria, lo consigue a poco del cierre, porque era más que un defensor, que se estaba acostumbrando y deseaba que terminara el partido, pero empate a cero, llega este gol de Méndez, el jugador que vuelve a anotar esta noche, y cuántas veces me pregunté, ¿por qué no juega Méndez hoy? Hábitat, pasemos la vida más fácil. Coniladoce, para crecer.